Vale, explicación de las bases. Aquí están las expansiones que hay. La primera metía diplomacia con piratas. La segunda los vejimos, regemots. La tercera el hackeo. Y la última la diplomacia con la cadena. Que a mayores cada una de ellas metía una raza. La primera era esta. No miento, la primera era esta. La segunda metía esta. La tercera metía el color sombrío. Y la última metió los sonacales. Que bueno, de esta pantalla destacar el icono este. Ups. El icono este. Si aparece el rombo normal es que es dificultad media. O sea, sencillo para empezar. Se suele recomendar empezar por Sopo. O por Imperium. Son los más sencillos. Horatio también es bastante sencillo, pero bueno. Esto sería dificultad avanzada. Que es ya un poco más complicado. Y esto es ya que son facciones con mecánicas muy complejas. Que requiere saber bien lo que estás haciendo. O te quedas rápidamente atrás. Vale. Entonces. Vamos a empezar. Una partida. Bueno. Decir también que las expansiones aunque no se tengan. Si juegas en multijugador con alguien que las tenga. Se activan sus mecánicas. Y bueno. Por aquí hay más opciones para poner. Podemos deshabilitar mecánicas de algunas cosas. Y poner. Tiempos. Y bueno. Vamos a explicar la interfaz que es lo que vamos. Conceptos generales. Y puntos que. Fácilmente. Sobre todo cuando acabas de empezar y dices. Otra vez. Me salto la intro. Vale. Esta es la vista de galaxia. Si alejamos. Vemos el aspecto de la galaxia sin más. Si acercamos un poco. Vemos la información básica de. De sistemas. Acercamos un poco más. Vemos un poco más de información. Y así. Hasta el final. También decir que. Una vez esperamos un poco. En ciertas distancias. Se nos mostrará. El nombre de. Constelaciones. Las constelaciones. Son grupos de estrellas. Conectados por la línea normal. Y cuando tienes. Un cierto. Porcentaje. De sistemas. De esa constelación. Controladas. Te dan. Un bono pasivo. A todo el imperio. Bueno. Todo el imperio. Creo que eso afecta los sistemas de esa constelación. Pero bueno. Se entiende. Vale. Entonces. Vamos a empezar por. El menú de arriba. El primer botón. Es el sumente del imperio. Es el F1. Aquí vamos a tener. Los rasgos del imperio. Que pueden aumentar. Cogiendo facciones menores. O con ciertos eventos del juego. Colocando el cursor encima. Pues nos da información de cada cosa. La satisfacción. La satisfacción general del imperio. Esto. No hay que confundirlo con satisfacción de un sistema concreto. Son distintas. Y de hecho. Con distintos bonos. Ya. Esta da bono a. Ciencia y polvo. Y esta. Da bono a. Comida y. Reputación en el caso de estos. Normalmente es comida y industria. Lo que pasa es que el imperio funciona un poco distinto. Y una cosa muy importante es. El número de planetas que podemos. Osea. De sistemas perdón. Que podemos controlar. Sin que. Empiece a bajarnos la satisfacción de. De la gente. Entonces. Vale. En esta pantalla. Podemos dar órdenes también. Para construir directamente sin tener que entrar en un sistema. Podemos revisar. Cómo está el sistema en general también. Sin tener que entrar en él. Podemos ver cómo está la población. Y moverla entre sistemas. Que aquí hay que tener en cuenta. Que algunas poblaciones. Tienen bonos en planetas concretos. Por ejemplo. Esta. Tiene bonos en estéril. Que. Si nos fijamos en los planetas. Se clasifican por. Clima. Y por. Si es fértil o estéril. Tenemos templado. Cálido o frío. Y tenemos fértil. Estéril. O sin nada. Que sería normal. Entonces. Eh. Vale. Eh. Qué más. Podemos asignar un héroe directamente. Pero esto lo vamos a ver más adelante. El resumen de. La producción. Si algún día. Queremos colocar un. Un héroe. O necesitamos un sistema. Que genere mucho. En concreto. Podemos pinchar encima. Y ordenar. Por. El que más genere de comida. O el que más genere de industrias. Etcétera. Podemos. Podemos también. Poner. Un sistema de. Política. Para que la IA. Gestione uno de los sistemas. Para no tener que hacerlo automáticamente. O sea. Manualmente nosotros. Y el hangar. Nos indica. Si tenemos alguna nave. Aparcada. El hangar. Vale. 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 En esta pantalla. Muchas veces. Pasa desapercibido. La pestaña de victoria. Que es interesante. Sobre todo. Hacia mitad. Y final del juego. Para ver. De las posibles victorias que hay. En cual estamos más cerca. Y nuestra posición. Para sacarlo. Si dejamos el cursor encima. De los dos apartados. Nos dicen los requisitos. Para sacar ese tipo de victoria. Y también podemos ver. Más detalles asociados. A cada uno de los tipos. Vale. Y con esta. Terminamos la primera pantalla. Segunda pantalla. Gobierno. Eh. Cada raza. Cada facción. Empieza con un sistema de gobierno. Y cada 20 turnos. En velocidad normal. Hay unas elecciones. En función de la población. Y de nuestras acciones. Van a ir cambiando. Las. Eh. Influencias. De cada. Partido. Y eso afectará. A todas las elecciones. Aparte de que también tenemos. Algunas actividades. Algunas. Acciones. Que podemos hacer en las elecciones. Para influir en el resultado. Esto que determina. Pues. Por un lado. Los senadores. Que interactúa con el sistema de héroes. Esto permite tener. Algunas habilidades de héroe. Que afecten a todo el imperio. Su partido político. Está. Eh. En el senado. También nos dan leyes. Que. El partido mayoritario. Nos va a dar una ley gratis. Y luego. Hay. Otras leyes. Que podemos activar. Algunas gratis. Y algunas. Con un coste. En función de nuestra población. También podemos. Ver. Todas las leyes. Hay que agregar. Que. Las facciones menores. Bueno. Facciones menores. Las razas. Que sean distintas. A la nuestra principal. Cuando lleguemos. El bonus de raza. Nos van a desbloquear. Leyes adicionales. Así que bueno. Eso lo vamos a ver más adelante. Eh. Las gratuitas. De cada. Partido. Son. En el imperialista. Una reducción. En el coste de mejoras. En científico. Permitir investigar. Una fase por encima. De la última que tengamos. Descubierta. Que eso lo explicaré. En la sección de ciencia. La de paz. Nos permite forzar paz. En otros imperios. O sea. Estamos en guerra. O guerra fría. Nos podemos. Pagando. Obligarles. A aceptar. La paz. Con nosotros. Durante unos turnos. El ecologista. Nos permite. Meternos. En cualquier sistema. Aunque no tengamos. La tecnología. Para colonizarlo. Esto se mantiene. Incluso. Aunque después. Cambiemos. De partido político. Lo que pasa. Es que. Mientras no tengamos. La tecnología. Específica. Vamos a tener. Menos producción. En esos sistemas. Aunque podremos. Seguir construyendo. Sacar beneficio. Y tal. Los religiosos. Nos permiten. Atacar. Gratuitamente. En guerra fría. En terrenos. Que todavía. Estén asentados. Sin tener que declarar. Una guerra. Abierta. Y el de guerra. Nos da. Más felicidad. Por cada guerra. Que tengamos. Luego. Dentro de cada. Eh. Bueno. Los independientes. Dentro de cada partido. Partido. Hay distintos rangos. Cada vez. Más caros. En cuanto a coste. Me refiero. Y vemos. Que aquí pone. Que requiere. Experiencia política. Esto es. Porque cada vez. Que gobierna. Un partido. Aquí vemos. Que pone. Funcionar. Cada vez. Que hayan unas elecciones. En los partidos. Que hayan gobernado. Van a. Ganar experiencia. Y eso es lo que va desbloqueando. Las distintas leyes. De cada partido. Vale. En esta pantalla. Cosas que. Suelen quedar. Despistadas. El cambio de gobierno. Que nos permite cambiar. Otro tipo de gobierno. Aunque requiere ciertas tecnologías. A veces. Y. Los datos de población. En los datos de población. Vemos. Un resumen. De los distintos. Las distintas razas. Que tenemos. En nuestro imperio. Los buenos. Que da. Cada una de las razas. La coronita. Es nuestra raza. De imperio propia. Y rasgos. De cada una de las razas. Como siempre. Colocando el curso encima. Si no. Sin dinero. La población. De cada raza. Tiene distintas. Tendencias. Por ejemplo. Unión imperial. Los humanos. Estos. Tienen tendencia. A industrialismo. Y aparte. Los pocos. Que decidan. Pagar. Científicos. Su voto. Cuenta. Para ciencia. Y para industrialista. A mayores. Es muy poco probable. Que quieran. Votar ecologistas. Vale. Estos. Como vemos. Tienen distinta distribución. A mayores. Según. Alcancemos. 10. 20. O 50. O 50. De un tipo de población. Concreto. Entre todos nuestros sistemas. Desbloqueamos. Efectos adicionales. Que podemos consultar. Colocando el curso encima. Esto depende de cada raza. Lo que sí. Tienen todas en común. Las secundarias. No las principales. Es que cuando llegan. Al rango máximo. Nos desbloquean. Una ley única. De esa raza. Eso lo podremos tener. Si tenemos 50 de población. De esa raza. En nuestro lugar. Vale. Aquí. Otra cosa que. Muchas veces no se utiliza. Y que es interesante. Eh. Utilizar bienes de lujo. Para potenciar. Una raza concreta. Esto por un lado. Duplica. Sus efectos. Y por otro lado. Hace que. Durante. 10 turnos. En los planetas. En los que haya esa raza. Si hay un crecimiento de población. Se imponga esa raza. Al resto de razas. Eso. Lo veremos. Bueno. Lo vemos ahora. Que más da. Si nos fijamos aquí. Está el crecimiento. Y vemos que pone. Que la población. Que va a aparecer. Es unión imperial. Eso. A que se debe. Pues. Por un lado. Si colocamos el cursor encima. De cada una de las razas. Nos pone una puntuación. De crecimiento ahí. Eso es un. Contador. Que va creciendo. Cada turno. Y cuando. Ocurre el crecimiento. De población. La que tenga. Mayor puntuación. De crecimiento. Es la que va a aumentar. Una vez aumenta. Esa puntuación. Pasa a cero. De forma que. Por ejemplo. Ahora. Este el turno que viene. Tendría 50. Esta tendría 50 también. Por prioridad. De ser la principal. Va a aumentar este. Por número y demás. Cuando este aumente. Va a pasar a cero. Pero esta. Lo que haya acumulado. Hasta entonces. Lo sigue teniendo. Por lo tanto. El siguiente crecimiento. Le tocará. Seguramente. A los users. Bueno. Sigamos con las pantallas. Antes de ir a. A esa otra pantalla. De. Sistema. A la otra pantalla. Vale. En esto no hay nada más que decir. La siguiente. Es la de economía. En economía. Tenemos. Las empresas. Que hayamos generado. Esto requiere. Una cierta tecnología. Que veremos después. En el apartado de ciencia. Los recursos de lujo. Que tenemos. Descubiertos. Y cuantos de cada tipo. Hay en la galaxia. Y los niveles de desarrollo del sistema. Que también requiere tecnología. A mayores. Que muchas veces pasa desapercibido. Está aquí el mercado. Que también requiere tecnología. En el mercado. Podremos. Intercambiar. Recursos de lujo. Recursos estratégicos. Que son estos de aquí. Héroes. Naves. Y cuando digo intercambiar. Me refiero a comprar y vender. De hecho. En el tema de héroes y naves. Podemos comprar naves neutrales. Que. Con cierta tecnología. Aparecerán como neutrales también. A los dos jugadores. De forma que. Son. Las flotas denominadas. Corsarios. Que nos permitirían incluso. Atacar a un aliado. O a alguien que tenemos en paz. Sin que sepa quién está atacando. Es una estrategia un poco perra. Para poder atacar a alguien. Siendo paciente. La pantalla de mercado. Luego cargaré una partida. Para enseñar un poco más a fondo. En la pantalla de tecnología. Tenemos. Cuatro cuadrantes. La. El cuadrante de ejército. El cuadrante de economía y comercio. El cuadrante de ciencia y exploración. Y el cuadrante de desarrollo imperio. Cada una se centra. En. Factores concretos. La de militar. Por ejemplo. Se centra. En edificios defensivos. En armamento. Módulos especiales. Para las naves. Mejoras incluso. Para nuestras tropas. Aquí por ejemplo. Las naves. Para las tropas. O sea. Para. Las tropas terrestres. Y. Aquí tenemos los tanques. Hay tres tipos de tropas terrestres. La infantería. Que es con la que empezamos. Las blindadas. Y las aéreas. Luego. En la pantalla de ejército. Hablaremos más del detalle del tema. Eh. Estos candados. Indican. Que con. Ese número de tecnologías. Por ejemplo. Si investigamos esto. Que tardaría seis turnos. Este candado. Se quita. Y desbloqueamos el segundo nivel. Para desbloquear el tercer nivel. Necesitaríamos. Dos tecnologías cualesquiera. De estas. Para quitar estos dos candados. Y desbloquear el tercer nivel. Cada vez. Esto es lo mismo. En todos los cuadrantes. Vale. Cada vez. Que desbloqueamos un nivel. Las cosas que aparecen. Al lado del número. Nos las regalan. Por ese nivel. Importante. De este. De esta rama. Los puntos de comando. Cada nave. Tiene un coste. De puntos de comando. Que podemos ver aquí. Eh. El símbolo de la antena. Y tenemos un límite. Máximo. En una flota. De puntos de comando. Entonces. Al principio. Sobremos tener un límite. Bastante bajo. En este caso es cinco. Podríamos tener cinco naves. Que cuesten uno. Que pasa. Que las naves más avanzadas. Bueno. Lo vemos después. Las naves más avanzadas. Requieren. Tres. Cuatro. Cinco. Cps. Entonces. En función del tamaño máximo. De la flota. Y de las naves que las compongan. Podremos llevar más naves. Eh. Aprovecho que estamos aquí. Para. Explicar los iconillos estos. Cada facción. Tiene. Por un lado. Una afinidad visual. En este caso. Unión imperial. Y una afinidad. Por mecánica. En este caso. Voluntad del emperador. Eso determina. Eh. Algunas tecnologías. Que no van a ser. Iguales. A las de otros imperios. Eh. Unión imperial. Como es de las facciones fáciles. No varía mucho. Pero sí que hay otras. Que tienen tecnologías. Que directamente. En otros imperios. No tendrían sentido. A mayores. Si tenemos. El segundo DLC. La segunda expansión. Veremos que hay tecnologías. Con forma hexagonal. Estas son las tecnologías. De Begimon. Inicialmente. No se pueden investigar. Salvo que modifiquemos. Las opciones de la partida. Pero una vez. Pase cierto evento. En la galaxia. Se activan. Y. Eh. A mejorar los méjimos. Que también explicaré después. Más en detalle. En la parte de ejército. Eh. Cosa importante. Las tecnologías. Sobre todo. En el lado de ejército. Vemos que hay algunos módulos. Que tienen color. Esos colores. Son los recursos estratégicos. Este módulo. Por ejemplo. Nos requeriría. Dos diperio. Que es esto de aquí. Entonces. Si no tenemos la tecnología. O no tenemos un depósito. Del que poder sacar. Ese recurso. O no lo podemos comprar. En el mercado. Porque no nos llega el polvo. No merece la pena investigar. Todavía la tecnología. ¿Cómo sacamos esos recursos? Quadrinix. Imperium. O sea. Imperium. Antimateria y demás. Vale. Con la rama de economía y comercio. Aquí vemos. Las tecnologías. Para poder. Explotar los primeros recursos. Aquí los de. Taller 2. Y aquí los del último taller. Hay que tener esto. En cuenta siempre. Antes de. Investigar tecnologías. De por aquí arriba. Vale. El condado de la derecha. Economía y comercio. Se centra. En industria. En la extensión de recursos. Y. En el comercio. Con esta tecnología de aquí. Que la tienen casi todas las facciones. Es con la que hacemos. Las sedes comerciales. Eh. A mayores. Cada rango. Desbloquea. Las mejoras de. De sistema. Que explicaré después. Cargando partida también. Básicamente. Las mejoras de sistema. Nos permiten. Por un lado. Movilizar población. Entre sistemas. Es decir. Si tenemos un sistema natal. Que ya no cabe más población. Y tenemos otro sistema. Que acabamos de colonizar. Que tiene muchos huecos libres. Con las mejoras de sistema. Podemos. Eh. Mover. Tropas. De ese sistema. Que está lleno. Al sistema libre. De forma que podemos optimizar. El crecimiento de población. A mayores. Eh. Bueno. Eso sería lo del puerto espacial. Que también lo enseñaré después. Y a mayores. Cada mejora en sí. Que lo enseñaré después. Cuando carguen una partida más avanzada. Nos permite. Personalizar. Una serie de modificadores. En función de los recursos de lujo. Que decidamos. Que van. A ser requeridos. Para esa mejora. Eso. Está. Es pegado un poco. Así en el aire. Pero cuando. Que era una partida más avanzada. Lo vemos fácil. Eh. Aprovecho. Para comentar. Estos rombos. Que hay. En los sectores intermedios. De los cuadrantes. Esos son. Logros competitivos. Azañas. Vamos. El primer imperio. Que la consiga. Gana. La recompensa. En este caso. Pues. Trova roja. Eh. En este caso. Es un edificio único. Que el resto. No podrían construir. Y en este caso. No sabemos aún. Porque todavía. No despaqueamos. El cuadrante. Eh. Lo dicho. El primero. Que consigue la hazaña. Se lleva la recompensa. Si vemos en rango. Nos indica. Con respecto al resto de imperios. Si estamos de primeros. De segundos. En que. Punto. De cercanía. A conseguir esa hazaña. Y. Son únicas. Solo la puede sacar. Un imperio. De cada partida. Eh. Cada partida. Estas. Hazañas. Van variando. Varían tanto. De finalidad. Como de punto. A veces. Esta no está. Y esta una en el tercer nivel. O cambio el objetivo de esta. Cosas así. Vale. Y. Que. Una última cosa. De este cuadrante. Por cierto. Eh. Hay algunas mejoras. Bueno. Si nos fijamos. Eh. Los iconos. Indican lo que es cada cosa. Si este icono. Es un edificio. Si este icono. Es una especialización. De planeta. Si este icono. Es un tipo de colonización. Las colonizaciones están todas. Entre el cuadrante de abajo. Este. Y este de aquí. Siempre tirando hacia abajo. Eh. Y de hecho. Si tiramos hacia arriba. Vemos que hay. Más cosas que tiran. A militar. Porque son las que están. Acentes al cuadrante militar. Vale. Eso. De este cuadrante. Hay una cosa específica. Que no tienen otros cuadrantes. Que es. Que es. Que era. Donde está. Esto de aquí. No. Ah vale. Son. Tienen el icono de edificio también. Hay algunas cosas. Que no son edificios en sí. Son. Redirigir la industria. Que no estamos utilizando. A generar un recurso. Que puede ser interesante. Cuando. No tenemos nuevos edificios que hacer. O estamos todavía investigando edificios. Y no tenemos. Los que nos interesa. Entonces. En esos turnos. En vez de perder el turno de producción. Utilizamos una parte de producción. En generar un recurso. Vale. El cuadrante inferior. Es el de exploración. Nos da. Mejoras de movimiento. Muchas mejoras. Para poder colonizar. Algunas mejoras. Que nos pueden aumentar. La felicidad. En ciertos tipos de planetas. Eso depende. Sobre todo. De la raza. Nos da. Cosa importante. Y única. Eh. Capacidad de. Investigar curiosidades. Esto es importante. Porque. Sin poder investigar curiosidades. No vamos a tener. Depósitos de lujo. O sea. Aunque un planeta los tenga. No los vamos a ver. Y además de verlos. Hay que ser capaz. De investigar las curiosidades. Vemos que por ejemplo. En el nivel 3. Tenemos. Que revela. Curiosidades. En los nodos. Pero esto no quiere decir. Que las podemos investigar. Necesitamos. El nivel de detección. Perdón. De. Búsqueda. Curiosidades. Vale. Tenemos también. Las tecnologías de. Terraformación. Y de. Eh. Donde está. Bueno. Terraformación y reducción de anomalías. No es donde está. Ahora mismo. Aquí. Aquí está. Cancelo efectos negativos. De anomalías. Eso es que en los sistemas. Tienen. A veces. Estas anomalías grises. O. O. Marrones. Dependiendo del tipo de anomalías. Que son negativas. O que nos dan una cosa positiva y una negativa. Pues con esas tecnologías las cambiamos. Para que sean. O solo positivas. O no nos den nada directamente. Luego hay también anomalías positivas. Que obviamente. Esas nunca se quitan. Esto sería una curiosidad. Que sí que podemos. Investigar. Con la tecnología actual. Porque es de. Nivel 1. Pero si vamos a otro nivel. A otra zona. Perdón. A ver si ya tenemos una cerca. Ah. No. Bueno. Da igual. Vamos a tirar una sonda. A ver si el turno que viene. Encontramos algo. Y. Y así. Explicamos eso. En fin. Eso. Sobre todo. Eso. No sé muy bien por qué. Hacia este lado. Metieron algunas. Pocas cosas. Que sí que afectan a las naves. Pero bueno. Son. Son muy escasas. Es sobre todo eso. Eh. Movimiento. Que son las que tienen flecha. Algunas de hackeo. Si tenemos. La penúltima expansión. Algunas de Bégimo. Como en todas las. Las rutas. Sobre todo las centradas en. En ciencia. Y en. Terraformación. Y cosas así. Ah. Por cierto. Esta de aquí. Que nos permite sacar recursos estratégicos. Con los Bégimos. Obviamente. Requiere también. Las tecnologías de aquí. Para poder sacar. Eh. Y bueno. Eso. Lo importante. De este cuadrante. Es decir. También. Que. En cada esquina de los cuadrantes. Donde se une. Hay una tecnología especial. Que es para sacar la victoria. Por ciencia. Esa victoria. Requiere sacar. Las cuatro. Tecnologías especiales. De los cuatro cuadrantes. Que se pueden alcanzar. Pues. Si llegamos al último nivel de aquí. Podríamos sacar este y este. Aunque no. Ya hemos llegado al último nivel de aquí. Si no recuerdo más. Vale. Ah. Veis que hay unas líneas. Conectando tecnologías. Esas tecnologías conectadas por líneas. Lo que quiere decir. Es que si tenemos la primera tecnología. Desarrollada. No tenemos ninguna ahora. Como es el caso. Vemos que esta por ejemplo. Cuesta. 788 de ciencia. Vale. Si tuviésemos esta. Desarrollada ya. Esta. Pasaría a costar la mitad. Por estar enlazada por aquí. Es lo que se indica con tecnología facilitadora. Y según eso. Hay alguna que es tecnología necesaria. Si. Estas amarillas de aquí. Y estas de aquí. Eso es. Simplemente. Que no podemos investigar esto de ninguna forma. Si no tenemos esto. Luego mayores. Por explicar un poco más esto. Las que tienen. La rayita esta. Como es el caso de estas dos. Significa que solo podemos desarrollar una de las dos. Si cogemos esta. Ya no podremos coger esta. Vale. Y finalmente. El cuadrante. De. Desarrollo imperio. Nos da las tecnologías. Para negociar con facciones menores. Y con otros imperios. Nos da tecnologías. Para poder desbloquear nuevos héroes. Que sería esta por ejemplo. Tecnologías. Para aumentar el máximo de planetas. Que podemos tener en nuestro imperio. Que la última. Más importante. Sería. Esta. Que te permite hacer un edificio. Para que las de último nivel. De desarrollo. Esto de aquí. No cuenten para el límite. Pero eso ya es para. Partidas muy avanzadas. Y más hacia el cuadrante militar. Tenemos. Un par de tecnologías. O alguna más. En función de la raza. Que son para generar más comida. Y. Tecnologías de nuevos tipos de naves. Que son las que cuestan. Más puntos de mando. A mayores. Las naves grandes. Tienen. Multiplicador de espacio. Que significa. Multiplicador de espacio. Lo veremos. En ejército. Y. Nada más en esta pantalla. Bueno. Decir que. Se pueden. Poner en cola. Varias tecnologías. Si cambian nuestra prioridad. Podemos pinchar. Y alternar. Lo mismo que. Si estuviésemos. En un sistema. Construyendo. Podemos cambiar. O pulsando. Alt. Mandar cosas a. Al principio. En vez de. Colocarlos al final. Puede ser práctico eso. Vale. Eh. Pestaña. De ejército. Aquí tenemos. Bastantes cosas. Que no se suelen tocar mucho. Por un lado. Listado de flotas. Y. Importante. E importante. El coste. En polvo. De dichas flotas. Por turno. Aquí tenemos dos flotas. Que cuestan cinco. Y aquí vemos. Que efectivamente. Estamos perdiendo diez. En total. Por turno. También podemos. Asignar a los directamente. Podemos ver la. La vida. El movimiento. Que tienen. Cuanto han usado. Podemos renombrar. Una flota. Que queremos. Que tenga un nombre. Concreto. Vale. Vegimos. Si tenemos. La segunda expansión. Tendremos. Un límite de. Vegimos. Determinado. Por el número. De tecnologías. Que tenemos. Investigadas por. Vegimos. En este caso. Vemos. Que pone. 0. De 4. Tres. Si vinieramos aquí. Y pillásemos. Cuatro. Tecnologías. Con forma. Hexagonal. Desbloquearíamos. Un hueco. más de vejima. Aun así. Cada. Végimo. Que se produce. cuesta más construirlo que el anterior, o sea que el límite de vejimos es bastante serio pero bueno, eso ya es mecánica de expansión, no me voy a parar mucho en ello, vale parte más importante, diseños de naves por un lado tenemos la opción de crear naves elegimos la clase dentro de las que tengamos desbloqueadas del cuadro de la izquierda aquí podemos ver los detalles de esa clase que cada una tiene un detalle distinto podemos clasificar los módulos por tipo y podemos ir montando las naves puede ser interesante mostrar aquí los detalles para ver bien toda la información y vale en partidas avanzadas tendremos módulos de escuadra para poner cazas y bombarderos suelen ponerse sobre todo en naves grandes que tienen bonos para ellos como acabamos de empezar no los tenemos todavía luego módulos de apoyo suelen ser para exploración, para movimiento hay algunos que te potencian el daño de ciertos tipos de arma módulos de defensa que hay dos tipos la física que es contra proyectiles y aumenta mucho la salud y la de escudo que aumenta menos la salud pero se puede recargar entre turnos y protege contra armas de energía obviamente cada tipo de módulo va en los slots que tienen su icono hay slots que pueden tener dos iconos lo cual implica que se pueden colocar indistintamente módulos de dos tipos y si hubiese algún módulo sin ningún icono sería un módulo que valdría para cualquier tipo y vemos que según vamos colocando módulos se van sumando a las estadísticas de la nave los efectos de ese módulo aquí importante tener en cuenta la eficacia según la distancia que eso va a interactuar en las tácticas después si nos fijamos en cada arma tiene una distancia a la cual hace daño óptimo y una distancia a la que hace daño pobre o sea según el arma va variando menos el láser que suele ser de daño bajo pero siempre óptimo en todas las distancias bueno cada arma tiene sus peculiaridades esto hay que recordarlo cuando vayamos a la siguiente sección que sería la de tácticas antes de eso una última cosa una vez tenemos un diseño generado si sacamos nueva tecnología podemos editar ese diseño pasaría a llamarse diseño 2 por ejemplo imaginemos que a este le queremos poner pues más chapa y un arma más del mismo tipo que la primera vale ahora vemos que se llama patrulla 2 si ahora cogiésemos una nave de tipo patrulla que estuviese en uno de nuestros sistemas tiene que ser un sistema nuestro podríamos darle aquí apagar la mejora y esa nave pasaría a tener el armamento nuevo por cierto fijaos que cuando tenemos el curso encima de una nave nos dicen su experiencia si gana suficiente experiencia para subir nivel eso le da un potenciador porcentual a la vida a la defensa y al daño de la nave bueno la defensa no estoy seguro pero el daño fijaos un matiz más de las naves que no comenté es el tema de el personal si el personal está al máximo vemos que pone aquí que aumenta el daño en batalla si no está al máximo la nave pegará menos vale lo de las distancias para las armas en que afecta en las tácticas que podemos cambiar cada X turno gratuitamente aquí o si hacemos varios cambios seguidos podremos pagar en influencia para hacer más cambios vale cada táctica tiene por un lado un efecto que afecta a tu a tu flota y por otro lado bueno tiene un tipo también que te dice un poco en rasgos generales lo que hace esa táctica y luego tiene unas distancias siempre que vayamos a batalla vamos a tener entre una y tres flotas y esas flotas se van a colocar a la distancia que figure en en estos diseños hay que tener en cuenta esto sobre todo para según las armas que hayamos equipado colocar nuestras nuestras flotas a veces no según el tipo de flota que llevemos si es más ofensiva pues querremos ponernos a una distancia que sepamos que pegamos más pero si es una una flota defensiva y lo que queremos es que aguante la batalla y estar varios turnos bloqueando al enemigo o impidiéndole colonizar o simplemente impidiéndole invadir nuestro sistema igual lo que nos interesará será no solo ponernos a una distancia que peguemos más sino colocarnos a una distancia a la que con las armas que tiene el enemigo nos peguen menos que ahí entra un poco jugar a saber lo que lleva el enemigo y reaccionar vale y finalmente el apartado de personal las tropas se utilizan tanto en naves como en la defensa de los sistemas vemos que aquí pone defensa 100% 44 infantería vale esas tropas cuando colonizamos un nuevo sistema se van a utilizar para ir fortaleciendo ese sistema contra invasiones vale saco otro el juego fortalecer el sistema contra invasiones y si generamos naves en ese sistema pues llenar esas naves también de tropas vale que pasa esas tropas de los sistemas y tal salen de una reserva que está a nivel imperio que es esta de aquí arriba la podemos mejorar con tecnologías y también el personal del imperio se puede gastar en ajustar la distribución de tropas que sería dándole el botón este de gestionar esto al principio tiene pocas opciones normalmente es solo mejorar infantería vamos a ver cuanto más adelante más os pide pero según saquemos tecnologías podemos sacar tropas blindadas o tropas aéreas y distribuir el porcentaje de nuestras tropas que son de cada tipo ¿para qué nos puede ser interesante esto? pues por ejemplo si rusheamos a la tecnología de blindada que es esta podemos querer hacer una invasión rápida aprovechando que el enemigo solo tiene infantería porque hemos sido los peores en llegar a blindada asumiendo que tengamos esa información vemos que de base la blindada tiene más 50% de daño contra tropas de infantería entonces en esa situación nos podría interesar poner tropas de tipo blindado reducir infantería y así reducir el nuestro número de bajas y aumentar el alta del enemigo en esa situación en función de cómo vaya evolucionando la partida pues habrá que ir ajustando estos porcentajes o en función de la tecnología que sepamos que tiene el enemigo pues vamos ajustando también una cosa según repartáis las tropas de aquí a allá veis aquí pone un número este número se va a reducir del total de personal del imperio porque son tropas digamos que se pierden en entrenar nuestras tropas al nuevo tipo de combate es decir si hacemos cambios muy a menudo podemos estar perdiendo tropas del total por culpa de eso y con eso terminamos la pantalla de heart gestión de héroes vale aquí tenemos por un lado cuánto vamos a tardar en sacar un nuevo héroe y con qué probabilidad va a ser de cada tipo si colocamos el cursor encima cuando tengamos la tecnología nos dirá qué cosas podemos hacer para aumentar la probabilidad de ese tipo y la tecnología era xenobiología que es esto de aquí correcto vale cuando se llene esto que es con esa tecnología o que alguien haya encontrado la academia se irá llenando esto según vayamos haciendo acciones de cada uno de estos tipos y cuando uno de estos tipos llegue al tope nos dará para seleccionar héroes de los tipos con la barra más llena el tipo de héroe consejero supervisor guardián o buscador lo que nos determina es esta rama de habilidades de aquí esta rama de aquí es la rama genérica la tienen siempre todos los héroes y no varía es siempre así esta varía en función de la característica esa que hemos visto ahora buscador coordinador etc y esta de aquí depende de la raza tanto razas principales como razas de facciones menores que hay héroes de facciones menores a mayores que pasa muchas veces desapercibido cada héroe a nivel único tiene unas bonificaciones siempre una de sistema y una de nave que aparecen aquí que son únicas de ese héroe específico con ese nombre específico también hay que tener en cuenta y lo dicho este tipo de aquí o sea con la mezcla de todo ello se generan estas estadísticas de aquí que es el resumen de cuántas habilidades tiene el héroe de un tipo de otro y de otro en plan para flotas para investigar para favorecer los recursos en un sistema específico o para favorecer cosas a nivel imperio una cosa también importante vemos que este es industrialista es decir si es el héroe de más nivel de los industrialistas y los industrialistas están en el senado este héroe sería el senador que de hecho es lo que vimos antes aquí vale eso que implica implica que cuando el héroe esté en el senado las habilidades de tipo senador por ejemplo vemos que aquí pone en el senado más 25% de la capacidad total de tropas del imperio vale pues si tuviésemos esta habilidad mientras el héroe estuviese en el senado nuestro límite de tropas estaría aumentado vale a mayores si el héroe lo metemos en una flota que nos interesarán pues tecnologías o sea habilidades como esta por ejemplo o o esta vale si lo tenemos en una flota es interesante también acordarse de que el héroe va en su propia nave siempre que sobreviva alguna nave al final de la batalla la nave del héroe sobrevive con al menos uno de vida aunque la hayan destruido en ese combate vale la nave del héroe igual que las naves de otros tipos solo se puede actualizar mientras esté flotando algún sistema nuestro y a mayores hay algunos módulos que ahora mismo aquí no se ven porque no los tengo investigados pero hay algunos módulos que solo se pueden equipar en naves de héroe como es una nave además que sabemos que aunque la destruyan si sobrevive la flota va a quedar con uno de vida y se va a ir regenerando poco a poco algunos módulos que cuestan recursos estratégicos raros como Uricalco y Quadrinix es muy interesante ponerlos en esto sobre todo módulos de apoyo que aumenten la velocidad del resto de naves o que aumenten la potencia de fuego del resto de naves o que reparen toda la flota en general que hay algunos módulos de reparación avanzada que afectan a toda la flota es interesante aprovechar la nave del héroe para eso vale y con esto terminamos la parte de héroes siempre que tengamos un héroe por cierto hay que intentar asignarlo o a flota o a sistema por ejemplo que es lo mismo que es lo mismo desde aquí o desde aquí o desde aquí vale siempre que asignemos un héroe salvo que tengamos alguna mecánica que nos cambie eso tendremos que esperar 5 turnos antes de volver a asignarlo a otro sitio si lo asignamos a un sistema el héroe va a ganar puntos de experiencia cada vez que ese sistema produzca algo producir me refiero a edificios o a naves creo que si tenemos las de estar gastando industria en generar ciencia o polvo así en general creo que eso no da experiencia no estoy seguro pero creo que no vale esta pantalla la explico luego y con esto terminamos lo de héroes luego el F7 es el apartado de misiones para eso tenemos que movernos un poco más vale lo que sí podemos explicar aquí es el tema de las anomalías vale aquí volvemos a tener dos que podemos investigar las mismas sondas que mandé antes para investigar o sea para descubrir niebla de guerra en la galaxia que es con este botón también se pueden lanzar en el sistema para investigar anomalías igual que las podíamos investigar desde un sistema que tuviésemos colonizado como si fuese un edificio pues también lo podemos hacer con sondas que es gratis bueno aquí nos indica cuánto tiempo tarda en recuperar sondas y todo eso cada vez que lanzamos una sonda además fijémonos que lanzar sonda tiene un costo de movimiento así que hay que tenerlo en cuenta porque puede frenar nuestras tablas vale cuando empiece la partida no vamos a tener misiones pero según vayamos avanzando bien sea por explorar con con las sondas algunas anomalías o bien sea simplemente por pasar X turnos vale hemos encontrado un planeta único que genera mucha ciencia por lo que veo vale después de X turnos desde que empezó la partida nos entrará la primera misión que es propia de la facción nos da un poco de trasfondo tenemos que elegir qué opción vamos a hacer para seguir avanzando en la historia y en función de la acción nos van a dar una recompensa distinta así que las facciones no solo se distinguen por lo que tienen de inicio sino que se distinguen también por lo que se saca con sus misiones pudiendo llegar a ser dos facciones relativamente distintas en función de cómo se haya desarrollado la historia para esa facción en concreto por el jugador que la estaba calculando vale y aquí aparecerían las misiones nos hace un recuento de las actuales las completadas las no superadas si algún evento ha ocurrido aparecerán aquí efectos activos y los turnos que quedan de ese efecto y una cosa que muchas veces pasa desapercibido aquí bueno con esto ponemos la chinchata en la que queremos que aparezca activa en esta esquina de aquí arriba las que nos requieren ir a un sitio concreto nos van a mostrar a mayores un icono para ir directamente a ese sitio sea un sistema o sea una flota y porque es importante saber cuáles están completadas porque las completadas cuentan para la victoria de puntuación es una de las cosas que nos dan puntos vale bien a mayores hay misiones que nos pueden dar facciones menores misiones que son competitivas que las las tienen todos en común y el primero que la complete se llama la recompensa algunas tienen rango en plan si quedas de primero ganas más recompensa si quedas de segundo ganas menos y no hay mucho más el cuadro de misiones es sencillo y por último el de diplomacia que ahora ya sí que voy a cargar partida para explicar de hecho antes de explicar diplomacia vamos a hacer un repaso rápido de la pantalla de de sistema aquí se nos indica el nivel de desarrollo del sistema que es lo que venía aquí siempre empiezan a nivel 1 existe el apartado de población que ya hemos explicado suele ser interesante al empezar colocar esta ley porque si nos fijamos nos resta 10 de industria 10% pero nos aumenta la felicidad y cuando la felicidad pasa de un cierto margen aquí normalmente tendríamos más 10% de industria con lo cual estamos compensando lo que estamos perdiendo por activar la ley y estamos ganando en mayores un 10% de comida que suele ser muy interesante en inicios que pasa que como estamos jugando con un imperial la unión imperial prioriza la influencia en vez de la industria y por eso estamos viendo ahí que cambia eso por cierto una cosa la influencia vale no explique los tipos esto asumo que no tiene falta comida se utiliza para generar población industria para construir los edificios cada edificio tiene un coste de industria cuando se acumula todo ese coste se genera el edificio polvo se utiliza para tanto los gastos de héroes edificios y flota como para comprar inmediatamente algunos edificios lo que pasa es que aquí no se ve porque tenemos la mecánica especial de un imperial ciencia pues lo mismo que los edificios con industria pues la ciencia es la que una vez se acumula el coste de una tecnología nos la da por cierto si cambiamos el orden de las tecnologías el avance que hayamos hecho no se pierde de hecho creo que si la cancelamos si la cancelamos y me acuerdo cual era si mira guarda la mano vale finalmente influencia se utiliza en el apartado que vamos a ver más adelante de diplomacia y a mayor cantidad de ciencia generada por turno este radio de aquí va a crecer más y de hecho vemos que de vez en cuando hace una pequeña animación como decreciendo esa animación es la que nos indica cuando estamos chocando con otro imperio si estamos ganando influencia o perdiendo esto es importante para cuando estamos con ¿cuál era? hay una tecnología en este cuadrante que nos permite aquí permite la absorción con el tiempo de sistemas en la zona de influencia de tu imperio esto sirve para conquistar sistemas de otros sin atacarles simplemente porque estén dentro de nuestro influencia que es una forma de conseguir sistemas pacíficamente aunque el otro imperio normalmente se va a poner farruco y nos va a intentar zurrar pero bueno vale entonces ahora voy a cargar una partida avanzada para explicar un poco más lo de las naves lo de la diplomacia y lo de los efectos de eventos en misiones vale aquí estamos en una partida con Horatio vemos que efectivamente tenemos la interfaz un poco distinta por cierto este icono de aquí requiere la segunda no la penúltima perdón expansión la tercera esto es el puerto espacial que es lo que decía que a partir de nivel 2 nos permitiría coger población y mandarla a otros sitios vale vale ese sistema estaba ya vale esto cuando pasemos turno pues cogerá estas poblaciones y las mandará en una pequeña nave que por cierto nos pueden atacar así que hay que tener cuidado a ese sistema de Steam vale aquí vemos lo que decía del crecimiento Horatio tiene más 50 por turno Valim más 50 pero Horatio tiene 50 acumulados Valim está en 0 por lo tanto tal si fuésemos aquí y a los Zvali les pagásemos su recurso de lujo aparte de aumentar su bono de facción nos haría que creciesen los Zvali aquí porque sigue poniendo Horatio porque Horatio está en 50 y Zvali está en 0 pero el efecto dura 10 turnos y si nos fijamos ahora Zvali está ganando más 100 y Horatio más 50 por lo tanto sí que van a crecer más a menudo los Zvali siempre y cuando tengan espacio vale cada raza tiene tiene una predilección por un tipo de recurso de lujo y si no recuerdo mal no varía entre partidas así que hay que tener también eso en cuenta y bueno aquí tenemos los bonos que había dicho que como vemos pues esta tenemos 10 de población entonces nos está dando un efecto perdón esto es por Horatio nos está dando un efecto adicional que en este caso es efecto extra de científicos cuando llegasemos aquí pues nos daría este efecto que también aparecería aquí y al llegar a 50 nos desbloquearía la raza pero bueno vamos a los temas que quería explicar aquí vemos que al cambiar esto nos tiene un coste de tropas como dije vemos que podemos hacer mejoras que van sacrocialmente y tal vale si tuviésemos los tres tipos y si quisiésemos cambiar el porcentaje de uno sino afectar al porcentaje de otro afectando solo al tercero nos podríamos poner el candado nada más que explicar aquí vale en las naves grandes que quería explicar el tema de los tamaños esta nave vaya justo coger una pequeña esta vale vemos que las naves medianas ponen módulos por dos eso quiere decir que si cogemos este módulo que tiene 21 de daño por segundo y lo colocamos en un hueco de armamento vemos que nos pone 51 ¿por qué? porque en realidad estamos colocando dos veces este módulo por ser un tamaño medio eso hay que tenerlo en cuenta a los costes y tal bueno ya vemos aquí que hay un poco más de variedad de módulos y lo que decía de algunos módulos que aún siendo de apoyo dan bonos a las armas o reducen nuestra vulnerabilidad de ser atacado esas cosas vale aquí en la perdón en la de misiones vemos los eventos qué eventos son qué bonos nos están dando y cuántos turnos duran y las misiones completadas y no superadas lo mismo que había dicho antes que por cierto vemos aquí un poco en la pantalla de victoria cómo va cambiando voy primero en supremacía segundo puntuación estas están desactivadas simplemente porque en esta partida las quité pero normalmente estarían todas activas y finalmente la pantalla de diplomacia en la pantalla de diplomacia si tenemos la última expansión tenemos aquí el icono de interactuar con la academia si tenemos la primera expansión tenemos el icono de interactuar con los piratas ahí está vale eso pues habría que explicar en las explicaciones específicas de cada expansión y luego aquí abajo los imperios que hayamos descubierto y si tenemos alguna acción que podamos hacer sin pagar influencia aparecerá una admiración y aparecería en este apartado en este caso pues los softbox están con sus naves en nuestra zona de influencia y podemos pedirles gratuitamente que las quiten por favor según la relación que tengamos con ellos pues nos arranca solo el resto pues se auto explica cuando le queremos pedir algo por ejemplo la paz en función de nuestra relación tendrán más propensión o no a hacerlo podemos intercambiar o sea ofrecerles por nuestra parte tecnologías por ejemplo para ir cayéndolos cada vez mejor o podríamos darle recursos cuando estamos satisfechos con nuestra aportación si tenemos suficiente influencia le hacemos la oferta también les podemos exigir cosas obviamente vale y y eso es todo en el apartado de diplomacia tiene mayores este botoncito para cambiar y ver la relación que tienen otros con otros imperios pero obviamente tenemos información limitada en ese sentido y creo que no se me queda nada más ah vale sí cierto mercados esta es la parte que antes no veíamos por no tener la tecnología bien investigada podemos vender los recursos de los que tengamos mucho y no vayamos a utilizar y ganar un poco de polvo extra aquí hay un o sea el mercado funciona por oferta y demanda si un recurso abunda poco por ejemplo el adamantio pues nos va a dar mucho más por cada una de sus unidades según avanza la partida y un recurso sea más habitual pues su valor irá bajando porque la gente lo tiene más lo mismo con los recursos de lujo esto es para vender esto para comprar y vemos también la tendencia de precios si está subiendo o bajando si tenemos la tecnología adecuada podemos también comprar naves que como he dicho si sacamos la tecnología de corsarios que creo que requería la primera expansión ahora que lo pienso corsarios ¿dónde está? vale aprovecho aquí hay un buscador muy bueno si queremos saber cómo se coloniza tóxico por ejemplo podemos buscar por cierto tiene en cuenta de las cildes tóxico y nos remarca dónde está la tecnología vale en este caso queremos saber los corsarios y vemos que es aquí arriba es esto efectivamente vale eso nos permite en el mercado coger naves y esas naves ponerlas como neutro para atacar a cualquiera estemos en paz en guerra lo que sea y finalmente también podemos pagar héroes para no esperar a que estas cosas se vayan llenando para sacar el siguiente héroe también del apartado de economía vemos aquí el tema de las compañías según vayamos haciendo sales y sucursales se irán generando compañías podremos darle algo de polvo para aumentar sus ganancias con los turnos de forma más rápida y que nos vayan dando cada vez más y luego tenemos aquí el tema de los niveles de modernización cada vez que desbloqueemos en el cuadrante de economía y comercio un nuevo nivel de desarrollo tendremos que venir aquí elegir ese nivel y elegir qué recursos vamos a utilizar para ese nivel cada recurso o sea cada nivel va a pedir más cantidad de ese recurso así que es bueno coger los que tenemos alguna ganancia por turno y no los que no tenemos ganancia y aparte hay tiers hay niveles de recursos los de primer nivel siempre nos dan una cantidad fija los de segundo una cantidad porcentual si no recuerdo mal ah no por población vale y los de último son los que nos dan cantidades porcentuales hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar cómo queremos hacer esto y planificar también en la galaxia qué sistemas queremos colonizar y bueno creo que así queda bastante retorno eso es todo eso es todo